Los aguagüetes en la región de Atlixco crecen a orillas del río Nejapa. Es una visita halagadora poder ver aguagüetes a ambos lados del río. Estimamos que en esta zona hay árboles de 100, 200 o 300 años. Hace 47 años tomamos semillas de esa área para hacer un vivero de aguagüetes que se comercializaban para jardinería. Algunos 20 años después de iniciar el semillero, alcanzaron 3 a 7 metros de altura. Fue entonces cuando comenzamos a trabajarlos para bonsais. Se hizo una poda drástica a 1,5 metros de altura. Se quitaron ramas laterales. Dejamos que los nuevos brotes crecieran. Y se comenzaron a acomodar pensando en diseñarlos como árboles bonsai. El resto del tiempo ha sido perseverancia y seguimiento. Los nuevos brotes se colocaron hacia abajo ya que son árboles llorones cuando son adultos. Recordemos que en bonsai el trabajo se orienta a dar la apariencia de árboles viejos y de personalidad imponente. Tal cual los encontramos en la naturaleza. Posteriormente, con forma ya de bonsai, con troncos gruesos, se transplantaron a macetas grandes de fibra de vidrio. Se han seguido despuntando, creando madera muerta como sucede en la naturaleza. El último trabajo ha sido el ahuecado de los ejemplares, en el centro del tronco, a raíz de su putrefacción, ya que son de madera suave. Se les ha colocado cicatrizantes y protectores de madera. Los árboles ahuecados viven gracias a que abajo de la corteza es por donde circula la savia. Los nuevos brotes solo se despuntan. Esto lo podrán ver ustedes en tres procesos de evolución ejemplares del Museo John Naka hasta la fecha de abril de 2020. Los árboles ahuecados viven gracias a que abajo de la corteza es por donde circula la corteza es por donde circula la corteza es por donde circula la corteza. Más información www.más 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 información www.m Amén. 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 Es importante destacar que un árbol bonsai de la especie de Agüegüete requiere de cuidados específicos en donde el riego es de vital importancia, ya que en la naturaleza viven dentro de los ríos, por lo cual requiere riegos frecuentes y de sustratos adecuados para mantener la humedad en todo momento. Es aquí donde radica la importancia del conocimiento de la especie para mantenerlos vivos y con su belleza natural.